El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, IEPO, Germán Cervantes Ayala, señaló que por primera vez Oaxaca podrá aparecer en una estadística de nivel educativo después de muchos años que el magisterio no permitiera la evaluación. El día de hoy estamos arrancando unas jornadas para echar a andar el programa estatal de evaluación y mejora educativa. Estas jornadas que estamos desarrollando van en el marco de un componente vital para la mejora educativa y de la transformación educativa que se ha iniciado en el país y en Oaxaca en particular. La evaluación es un componente necesario para poder mejorar el sistema educativo. En Oaxaca la evaluación en este año de la administración del maestro Alejandro Murat se ha venido asentando. La evaluación educativa cada vez va a tener una mayor aceptación. Decirles y compartirles que ya el día de hoy más de 8 mil maestros y maestras han participado en algún proceso de evaluación de su práctica docente. Cerca de 2.500 maestros han sido idóneos y han obtenido su plaza de acuerdo a su mérito con los nuevos mecanismos de evaluación. Actualmente 8 de cada 10 maestros han participado en una evaluación, aseguró el funcionario, lo que es ya un logro independiente del nivel que tenga el Estado, pues esto permitirá conocer las deficiencias y plantear las rutas que permitan mejorar el nivel escolar en la entidad. Además de que se podrá detectar las escuelas de procedencias de los alumnos que cursan la secundaria y que en ocasiones se egresan sin los conocimientos básicos mínimos, una de las principales quejas de los maestros de los niveles medio superior y superior, de tal forma que podrán encaminarse modelos de estudios en estas escuelas para enviar alumnos de calidad a los siguientes niveles educativos. Oaxaca presentó cuatro proyectos de evaluación, dos de educación básica, dos de educación media superior. Un primer proyecto tiene que ver cómo mejoramos el acceso a la educación preescolar. La investigación educativa nos dice cada vez con mayor fuerza que la educación inicial, mientras más pronto empecemos con los niños, vamos a tener una repercusión positiva. Otro proyecto en la educación básica es cómo mejoramos las condiciones para la educación indígena. Oaxaca, sin duda alguna, es el Estado de la República que tiene la mayor población de educación de niños y niñas indígenas. ¿Cómo mejoramos el servicio educativo con ellos? Y no importa en dónde estemos, en realidad lo más importante es que ahora vamos a tener ya la información. Es, sí, insisto, es un dato que a lo mejor parece ser menor, pero es muy importante para nosotros. Por lo menos primero vamos a aparecer ya en una estadística y vamos a tener información que nos permita mejorar. Cervantes Ayala confió en que este primer paso en la evaluación en el Estado sea el detonante para conocer las deficiencias y mejorarlas. Con imágenes de Alfonso Morales informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.